¿Cuál es la diferencia mayor o más importante entre los dos equipos, los Spurs y los Hawks? ¿Alguna diferencia? Yo creo que la diferencia es los jugadores. Cada jugador tiene un estilo diferente de jugar. Obviamente San Antonio tiene sus jugadores y aquí en Atlanta tenemos otras características. El sistema es parecido, pero la calidad de cada jugador, pues aquí tenemos la JETI, que es un base más de notador. Toni, por ejemplo, es un jugador que busca más del equipo, quizás a veces no sea tan un notador con el equipo que tenga. Entonces, uno por uno, cada jugador tiene sus calidades diferentes dentro del mismo sistema que trajo el coach de San Antonio. Y hay muchas cosas similares también, porque Coach Bud... Luego, el jugar en el colectivo, dar un pase más, buscar siempre un tiro solo, sin que tenga defensa, defender el bien, defender duro, rebotear. Entonces, son cosas que se hacen mucho en San Antonio. Ok, gracias.